...por el que venía incriminado, condenando en consecuencia la pena de 5 años y con justicia de prisión de cumplimiento efectivo con costas y actividades de ley. Perdón, doctora, no dice de prisión, dice de extensión. ¿No trae que oposición? Bien, con costas y actividades de ley. En consecuencia, disponerse de inmediata detención y traslado de la lista de licenciatura provincial a sus espécies. Desde Palmera Silva, por la guardia de la brigada de investigaciones. Y ahí están los familiares de Palmera que se remeten ahí con el móvil de la policía. Hay troces de golpes de espuño por parte de familiares en este momento del traslado del Palmera. Se van a producir algunos accidentes. Están los familiares de la víctima en este momento del traslado. Que en principio se lo iba a hacer con la unidad de traslado del servicio penitenciario provincial.